Bienvenidos amigos, yo tengo un reto para ti. Esta mañana estaba hablando acerca de que verdaderamente no necesito, no necesito ninguna excusa o ningún permiso de nadie para poder ser feliz. Esto quiero que entiendas. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a reaccionar, a esperar que alguien más afuera te haga feliz o algo te haga feliz. Y esto es muy importante, que si tú, imagínate, decide, crea un hábito, crea un principio que no necesitas absolutamente ninguna excusa para ser feliz, aunque parezca tan simple, que parezca tan tonto, verdaderamente sí es. No sé si te ha pasado que mucha gente dice, oye, ¿cómo estás? Oh, malísimo, malísimo. Bueno, yo estoy aquí para decirte que verdaderamente la gente no necesita excusas para sentirse como M, como caca. Pero lo importante es esto, que si tú verdaderamente quieres cambiar tu manera de estar, tu estado mental, lo único que tienes que hacer es cambiar tu fisionomía. ¿Por qué te sientes mal? ¿Será que será tu cara que está, parece, pareces un monstruo? Pero si verdaderamente tú cambias tu fisionomía, vas a ver que las cosas pueden ser diferentes. Por eso yo digo que mucha gente se queja de toda la vida, se pasan quejando. Y dicen, oye, ¿cómo estás? Mal. Hay otra gente que le dices, y la gente dice, sí, está bien, te entiendo, te entiendo. La gente dice, ¿por qué? Porque vivimos en una cultura donde estamos hipnotizados, estamos viviendo como zombies. Entonces, no estamos verdaderamente viviendo estar conscientes. Pero si te encuentras una persona y le dices, oye, ¿cómo estás? Oye, estoy súper bien, ¿y tú cómo estás? Dices, oye, cuidado con ese loco. Llévenlo al psiquiatra, ni siquiera al psicólogo, al psiquiatra directamente para que lo inyecten, para que lo ceden. Porque parece que está loco. Lo ven como, nos ven como loco. Y verdaderamente ese es un problema que tenemos en todas las sociedades del mundo. Que cuando hay una persona feliz, contenta, que una persona entusiasta todo el tiempo, lo tildan como loco. Ese es un loco, mira cómo andan con esa sonrisa y como loco todo el tiempo. Y al contrario, cuando tú sonríes todo el tiempo, verdaderamente puedes cambiar tu fisionomía, puedes cambiar tu estado mental, puedes cambiar todo. Así que muy importante. Ahora, ¿cómo haces esto? Bueno, hay que ejercer como, es como sacar el músculo mental. Crear una emoción poderosa para que verdaderamente tú puedas, voy a decir, para que tú puedas sentirte mejor y estar mejor. Esto, digamos, te voy a decir, algo que la gente no está consciente de que lo único que tienes que hacer tú es empezar a ejercer los músculos del cuerpo. Inclusive, la manera más rápida, escucha, la manera más rápida para cambiar tu estado mental, para cambiar tu estado, es fisiológico, fisiológico con el cuerpo. Tú empiezas a hacer un ejemplo, te voy a decir algo, y un ejemplo que estaba comentando hoy temprano, ayer, a mi hijo estaba hablando de eso. Le digo, oye, Antonio, si tú te paras, un ejemplo voy a hacer así, si tú te paras así, te vas a sentir mal. Si caminas lento, te vas a sentir mal. Pero si tú te paras así como Superman, como te paras así como, hey, tipo Superman, paradito así como Superman, vas a ver que totalmente te vas a sentir diferente. Sube la cabeza, habla, obviamente no me pueden ver, pero cuando tú verdaderamente simplemente haces, hey, subes el pecho, sacas el pecho, sacas la cabeza, te sientes totalmente diferente. Y ¿sabes qué? Esto puede cambiar tu estado mental a cualquier momento. Muy importante que entendamos que vivimos en una sociedad que al contrario, están conscientes de que la gente se siente mal. Pero una cosa, si tú te sientes mal, vas a hacer cosas que te van a hacer sentir peor. Si tú te sientes triste, vas a hacer cosas que te sientan deprimido. Si tú te sientes contento, vas a hacer cosas que te sientas emocionado, feliz. Y esto es lo que va a hacer, te juro que cuando tú tomas esa decisión, las cosas verdaderamente empiezan a cambiar tu vida. Así es que asegúrate de estar consciente. Mira, sonríe, simplemente el hecho de sonreír. Yo esto aprendí de Tony Robbins hace mucho tiempo, hace casi 30 años. Estaba escuchando un programa de Tony Robbins y Tony Robbins estaba diciendo, oye, ¿sabes qué? Comienza fingiendo y termina haciendo. Yo me acuerdo que le decía, empieza, empieza, trata, ahora primero, trata de poner una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa. Y después empieza a reírte. Y después de como dos minutos, yo estaba encarcajadas, encarcajadas, encarcajadas y no podía parar. ¿Por qué? Porque, te voy a decir lo que ocurra. Cuando tú, por ejemplo, haces así, nosotros tenemos músculos y en esos músculos tenemos receptores. Y esos receptores le mandan al cerebro, le mandan al cerebro un mensaje de que tú estás contento. Y automáticamente el cerebro empieza a segregar endorfinas. Y esas endorfinas te empiezan a sentir el dopamina y te empiezas a sentir feliz y contento. Y te sientes emocionado. ¿Por qué? Porque tú estás mandándole, mandándole inclusive unas cosas que aprendí de un amigo. Y dice, oye, ¿sabes qué? Simplemente ponte algo aquí. Cuando te sientas deprimido, ponte algo así aquí en la boca. Y ya, de una u otra manera, ya estás cambiando, estás mandando un mensaje al cerebro de que, oye, estás contento. ¿Por qué? Porque los músculos se están contrayendo como que se están riendo. Entonces, automáticamente, automáticamente, estás creando los músculos acá. El cerebro está recibiendo un mensaje de que estás contento. Así de simple tú puedes comenzar. O simple, ¿sabes qué? Un ejercicio que yo le decía a la gente. Si te sientes down, lo único que tienes que hacer, te voy a decir un ejercicio, a ver si puedo mover un poquito la cámara. Un ejercicio que yo le enseño a la gente, mira, el ejercicio más rápido que tú puedes cambiar tu estado mental. No tienes que hacer jumping jacks, pero simple. Un ejercicio, pones así tus pies desafortunadamente, así uno pie, un pie adelante y otro atrás. Y puedes así, uno, dos, tres. Y de inmediato, es el mejor cardio que puedes hacer en un momento, en un minuto. Déjame bajar un poquito la cámara, ¿ok? Pero en un minuto tú puedes de inmediato hacer tu estado mental. Inclusive, ahorita siento mi corazón, mi sangre y ya me siento mucho mejor simplemente de haber hecho este ejercicio. Yo te voy a recomendar algo. Si tú verdaderamente quieres mejorar tu estado mental y estar mejor, no necesitas excusa de nadie. No necesitas el conocimiento de nada y de nadie para ser feliz. Felicidad es una decisión. Felicidad es algo que tú tienes que ser. Tú no necesitas la casa, la casa más grande. Tú no necesitas el carro de lujo. Tú no necesitas un reloj. Tú no necesitas un nuevo traje. Tú no necesitas absolutamente nada para hacerte feliz. La felicidad es una decisión y está por dentro. Y cuando tú tomas la decisión de ser feliz, de hacer lo que tienes que hacer, vas a ver cómo las cosas verdaderamente cambian en tu vida. Es simple una decisión. Asegúrate de no pedirle permiso a nadie, de no tener razones para ser feliz. Simplemente decide ser feliz. Esta conversación la tuve con mi hijo ayer y créeme que se reía. Y él decía, mira, párate, párate. Y él se ponía a reír. Dice, es que tú me estás haciendo reír. Yo no te estoy haciendo reír. Simplemente tú te estás riendo porque cambió la posición. Se puso así. Le dije, ponte las manos atrás. Ponte como Superman. Y si tú me estás escuchando ahorita. Y déjame, déjame ahorita compartir contigo. Compartir este, déjame algo, algo que quiero compartir aquí contigo. ¿Vale? Déjame compartir contigo. Share en mi historia. Share now. ¿Vale? Estoy haciendo, compartiendo en mi historia. Share. Listo. ¿Vale? Lo estoy haciendo en este momento. Share now. Y voy a compartir más tarde este video. Pero déjame decirte que lo único que tienes que hacer es simplemente tomar una decisión. Y tú vas a empezar a vivir diferente. Vas a empezar a cambiar tu estado mental. La gente que vive deprimida es porque actúan como que están deprimidos. Caminan como están deprimidos. Hablan como están deprimidos. Su postura es como están deprimidos. Entonces, simplemente lo único que tienen que hacer es que si tú me estás escuchando, yo te hago un reto. Que tomes la decisión de ser feliz no importa lo que ocurra. No importa lo que esté pasando en tu vida. Y simplemente tractas ese ejercicio. Simplemente ponte a hacer correr y a gritar, a bailar. Inclusive ponte música, ponte a bailar como lojo. Y no importa quién esté viendo, hazlo. Y vas a ver que tú, tu vida va a ser mejor porque tomaste una decisión de cambiar. Espero que esta información te sirva. Y te voy a decir que si te ha gustado, te recomiendo que por favor le hagas like, hagas comentarios e inscríbete a la página. ¿Para qué? Porque cada vez que vas a recibir, en el futuro vas a empezar a recibir mensajes. No solo mensajes, pero también promociones de nuestros eventos. Vas a recibir grandes descuentos para nuestros seminarios, para nuestros programas del desarrollo de la mente, desarrollo de la mente millonaria. Así es que amigos, toma una decisión y te voy a dar un reto. Decide hoy, en este momento. Y quiero que me cuentes, inclusive me gustaría que me cuentes, que me digan, oye Henry, verdaderamente me encantaría estar o ser parte de tu grupo. Me encantaría estar ahí contigo. Así es que verdaderamente será un gusto verdaderamente estar con ustedes. De nuevo, inscríbete a mi página, dale like y nos vemos en el próximo video, en el próximo podcast. Gracias amigos. Este es de nuevo el empresario libre amigos. Pásenlo y buenas tardes. Chao.